¿Dónde están las mujeres? ¡Ay, hombre! ¡Cante conmigo! Ahí muy dentro de mí, mi reina, se ahoga mi canto Hoy quiero entregarte mi vida Diciendo que amo Yo sé que va a ser difícil robarte un beso Pero sé que como te gustó Va a llegar temprano Ahí yo no entiendo por qué gente me esconde Cuando paso por tu casa Sin cualquier solidad nos encontramos Te saludo y no me hablas No ves que así me atormenta la vida Mi amorcito, ¿qué te pasa? A mí me han dicho que te mueres por mí No te dejo la vida, no te dejo decir Que en realidad me quieres con Toma de César Si no me aceptas a mí Si no me quieres a mí El corazón me lo pide y no quiere mujer Cuando se vieja de vida Por eso me tienes miedo Que en realidad me tienes miedo Que en realidad me tienes miedo Te demuestraste con hechos ¡Arriba muchachos! ¡Ay, qué gratitud! A mí me ha dicho que el amor Me quieres, quieres Y díselo ¡Ay, con qué enamor! ¡Qué gratitud! Me quieres tú Y díselo Para mi doctor Raúl Mása Desde la sonrisa ideal ¡Compadre! ¡Qué guay! Oye, ferni solano Con los vicari ¡Qué guay! Bajito, guay Bajito Repíteme el pase Pero yo quiero verlos a todos Con las manos arriba Los de allá atrás Todos, todos, todos Los de aquí adelante Todos, todos Y que viva mi compadre César ¡Arriba! ¡Sí! ¡Segala, papá! ¡Ay! Ay, ya no tengo ni una novia, quede solito Yo estoy limpiando mi camino, te sigo esperando Ahora estoy luchando por retener tu cariño Y soñando con ese día que te sé No le de tanta vuelta a lo que siente, arriesga amor un poquito La mujer que se demora pensando, al final dice lo mismo Si me quieres tener aquí me tienes, yo pa' mi Yo para atrás nunca miro, de nunca suelo no me hagas esperar Cuando yo te quiero besar, ay de ti depende mi amor si yo sigo Si no me acertes a mí, si no me quieres a mí El corazón me lo pide y no quiere mujer Conoce mi hoja de vida, por eso me tienes miedo Te demócrata con hechos Arriba, ay que gratitud con el amor, me quieres tú Y dice no, ay con el amor, que gratitud me quieres tú Y dice no, ay con el amor, que gratitud me quieres tú Y dice no, ay con el amor, que gratitud me quieres tú Y dice no, 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 no Un aplauso para ustedes, gracias